Nuevos pronósticos de lluvia están poniendo nerviosos otra vez a los agricultores. Las proyecciones de un aumento en la ocurrencia de precipitaciones para los meses de diciembre y enero encendieron una luz amarilla a nivel del sector. El informe de la Dirección Nacional de Meteorología ha comenzado a preocupar a los agricultores quienes están en plena cosecha de cultivos de invierno y han comenzado ya a implantar el área de verano. En particular para el trigo la combinación de altas temperaturas con lluvias excesivas impactaría negativamente en su calidad panadera, no obstante lo cual desde el último fin de semana a estas horas están realizándose con intensidad las trillas del trigo precisamente para evitar esta situación. Cabe recordar lo que ocurrió en el norte del territorio la semana pasada donde las chacras que iniciaron tempranamente la cosecha registraron problemas de brotado y pérdidas de calidad. De todos modos la Oficina de Programación y Política Agropecuaria prevé rendimientos del entorno de los 3.500 kilos por hectárea con un área que se mantiene en los niveles de la campaña anterior. No obstante las últimas horas contactos realizados por nuestra producción con productores del litoral oeste del país han señalado que los rindes en las chacras están superando los 4.000 kilos, algunos 4.700 y hasta 5.000 kilos por hectárea, lo cual establece un récord en cuanto a producción y a productividad en los cultivos de trigo. Desde la repartición ministerial el ingeniero agrónomo Gonzalo Souto nos da más información respecto a la actividad agrícola nacional. Otro cultivo relevante en la agricultura invernal es la cebada cervecera. Este año, este ciclo 2013-2014 que se está cosechando ahora, tiene bastante diferencia con el año previo. Por el lado del área, es un área muy inferior a la del año pasado, probablemente en torno a los 80.000 hectáreas. El área había que cayó mucho, hay que recordar que el año previo fue un año muy malo desde el punto de vista del desempeño productivo del cultivo y eso se tradujo en muy malos resultados económicos. Hubo grandes pérdidas de volumen porque hubo menos rendimientos unitarios por hectárea y hubo grandes pérdidas de calidad porque la calidad fue muy mala. Eso hizo que se exportara mucha parte de la cosecha cebada como cebada forrajera y fue una manera de resolver el problema, digamos, pero obviamente obteniendo valores menores a los que se hubieran obtenido en condiciones normales. Y eso fue un desestímulo muy grande para los productores, se plantó menos cebada. Afortunadamente, las condiciones de cultivo fueron mejores y los primeros datos de las cosechas parecen augurar una productividad media elevada y buenas calidades, lo cual genera condiciones bastante mejores para el resultado económico de los cultivos que van a tener mejor precio porque no va a haber descuentos tan importantes por calidad y además van a tener mayor volumen por hectárea, más cantidad de kilos por hectárea. De todas maneras, el total de la cosecha, aún esperando esas buenas condiciones, seguramente va a ser menor a la... como el área fue tan baja, seguramente va a ser menor el total de toneladas cosechadas, menor a las necesidades de la industria maltera y muy probablemente entonces volverá a haber un flujo de importaciones de cebada para atender la capacidad de malteo.